Imaginen que una serie de sus infancias llevarán una historia totalmente contraria a la original, una serie que marcó sus vidas desde el inicio hasta el final de la misma. Un comienzo y final honorable que nos flecho el corazón a todos. Ben 10 es una serie muy querida en la comunidad, pero si la historia hubiera tenido un origen y comienzos tan tétricos como los de este universo, donde el plan de Azmu de salvar y preservar la vida en el universo, el ADN de cada ser alienígena estuviera a salvo en un dispositivo como el Omnitrix tuviera un propósito totalmente contrario. El universo creado por Caníbal099 es uno de los más tétricos, pero a la vez realistas y a la vez que siguen un lore que remontaba hasta mi memoria en Ben 10 Supremacía Alienígena, el que el Omnitrix tomara totalmente el control, donde sus transformaciones buscarán acabar con él se volvieran realidad en este universo. Lo que relataré será con mis propias palabras, pero siguiendo al pie de la letra la historia del creador. Hablemos de la historia del Carnitrix, una variante del Omnitrix con un propósito totalmente contrario al original, el destruir y acabar con cada rastro de ADN alienígena en el universo, la misma vida en el universo. En este universo, el Galvan que crearía el Carnitrix tendría el mismo nombre de Azmuth y sería contrario al original, tendría una mente retorcida y psicopata con la idea de acabar con toda la vida en el universo, poseería casi la misma inteligencia que el original, con el detalle que no tiene conciencia o noción de las consecuencias de sus acciones, los demás Galvans intentarían mantenerlo bajo control, sin éxito. Azmuth con esta idea crearía un prototipo del Omnitrix, aunque sus funciones serían demasiado inestables para ser usado en ese momento, con el tiempo lo fue perfeccionando, pero sin concluirlo por completo. En una versión alterna, el Carnitrix sería perfeccionado, dando lugar al Carnitrix calibrado, con los comandos originales, el más importante sería el control maestro, la mente del creador en él, el mejorar a los mismos aliens, para ser resistentes y aguantar cualquier situación y ambiente. Queda decir que ese universo alterno no es canon por parte de Caníbal, mucho respeto. Continuando, en cierto momento importante, Vilgax, quien es un oficial espacial junto a Tetrax, se enteraron de los planes de este Azmuth y la creación del Carnitrix, viajarían al planeta Galván, pero no encontraron ningún rastro de vida, al entrar en el laboratorio de Azmuth, encontraron su cuerpo y un mensaje que diría si yo no causo dolor y agonía, alguien más lo hará. Por más que buscaron el prototipo del Carnitrix, nunca lo encontrarían. Todo esto resultado de que Azmuth enviaría al Carnitrix a la Tierra, un planeta donde habitan seres muy inferiores de mente y débiles físicamente, perfecto para corromperlos con el poder del Carnitrix y comenzar con el caos. El propósito original del Carnitrix era el de esclavizar a toda forma alienígena en el universo, pero al estar incompleto, sus funciones serían otras. Los eventos de la llegada del Carnitrix serían iguales a las del original, caería del cielo a la Tierra, en el lugar donde Ben, Gwen y el abuelo Max estaban acampando. Un Ben que paseaba por el bosque, vería una luz en el cielo y dirigiéndose a la localización del impacto, se encontraría con una cápsula, la cual se abriría frente a Ben y se lograría ver al Carnitrix. Este al igual que el original sentiría la presencia de Ben y se lanzaría a su muñeca, pero lo diferente aquí es que el Carnitrix sacaría unas extremidades que se incrustarían en la piel de Ben, llegando a los músculos de su cuerpo y mezclándose con su ADN, y causándole un dolor increíblemente fuerte, el cual no aguantaría. No se especifica, pero se cuenta que el Carnitrix sintió la presencia de Gwen, la cual buscaba a Ben ya que había salido por la noche. Encontraría a Ben en plena transformación, él estaba sufriendo, todo su cuerpo sería desgarrado, trozado y deformado. Dando lugar a una versión salvaje y mórbida de fuego, la cual la tomaría de la cabeza y la destrozaría. No puedo graficar mucho, pero es lo más que puedo contar. Tiempo después sentiría la presencia del abuelo Max, transformando a Ben en XLR8, que tomaría al abuelo y con su gran velocidad, lo deformaría y desaparecería en el piso, solo quedaba su brazo. Ben sabía lo que hacía, pero no era su culpa, no tenía el control de sí mismo, solo podría observar lo que el Carnitrix hacía en esos momentos. Cada que el Carnitrix sintiera peligro, transformaría a Ben en diferentes versiones de los alienígenas, salvajes y trastornadas, para defender a su víctima. Con el tiempo, el Carnitrix habría causado una masacre, aunque el ejército intervino en la situación causando daño a Ben, el Carnitrix lo transformaría en una mezcla de un alienígena muy poderoso y la conciencia de Azmut. Nacería Alien X. Capaz de destruir el universo a su placer, destruiría este universo y con sus poderes trastimensionales, viajaría a otro universo, con el propósito de destruir toda vida existente. Para aclarar más cosas, no existe el Doctor Paradox, ni malware en este universo. Un salto en el tiempo nos relata que los Celestial Sapiens estarían en busca de este Alien X, tratándose de una aberración y causando alborotos por los universos, buscarían eliminarlo. El Alien X llegaría a un universo, encontrándose a diferentes variantes de Ben, al Ben original y al Ben 10.000, junto al Azmut original y el Doctor Paradox originales. Comenzaría una increíble lucha entre los Ben's y el Alien X. El Carnitrix detectando peligro, lanzaría una onda expansiva que lanzaría a todos los Ben's al piso, excepto a Ben 10.000, el gasto de energía sería masivo, destransformando a Alien X en Ben de nuevo, y el mismo gritándole que no se acercara. Azmut le gritaría que debe atacarlo a distancia, así el Carnitrix no lo detectaría y podría acertarle un golpe directo y certero, Ben 10.000 haciendo caso a lo que dijo Azmut, se transformaría en Atomix el cual liberó un gran poder, desintegrando su brazo y el Carnitrix en el camino. Gracias a Ben 10.000, y al conocimiento de Azmut por este prototipo, lograrían salvar a este Ben, los Celestial Sapiens reconstruirían todos los universos con sus poderes, y Paradox llevaría de vuelta a este Ben a su universo, Azumta al despedirse le dijo a este Ben. No fue tu decisión todo lo que pasó, perdiste mucho, pero un héroe puede ganar mucho más. En este punto hay un salto en el tiempo, Ben ya era adulto, pero no solo había quedado con el daño físico, el daño psicológico se mantenía intacto, Ben juraba y perjuraba que seguía escuchando las voces de los aliens en su cabeza, maldiciéndolo y recordándole que siempre le pertenecerán. Ben sabía que ellos ya no estaban, pero el dolor en su mente era frustrante, se sentía como el infierno. Y lograba escuchar en sus sueños una voz que le decía, tú serás el que cause dolor y agonía. Ciertos momentos, Paradox visitaba al muchacho para saber que todo estaba en orden, pero encontraría a un Ben roto en sí mismo, diciéndole que no aguanta el sufrimiento y que lo ayudara a volver al pasado, para evitar que encontrara el Carnitrix. Conversaron por mucho tiempo de las consecuencias de alterar el evento, pero Ben ya había aceptado esa decisión, quería acabar con todo el dolor. Llegaron al momento del encuentro, y Ben adulto buscó al Ben niño, lo encontró a punto de acercarse al impacto, y le dijo que no quería hacerlo, logrando asustarlo y evitando el evento. Ben adulto se comenzaba a desvanecer, lo había logrado, y antes de desaparecer le agradeció a Paradox por su ayuda y diciéndole, dile a Azmuth que en verdad intento seguir su consejo. Concluyendo la historia del universo del Carnitrix. La verdad fue increíble escribir esto, y más importante leer cada parte de la historia de Caníbal, su historia me trajo de nuevo al terror psicológico de cuando era pequeño, allá en 2012. Su idea fue muy original y con un final digno, de estar entre las mejores creepypastas. No me queda más que agradecer a personas como Caníbal, por crear un lore muy importante e impactante en la comunidad, revivir de tal manera un fandom, fue increíble y la verdad estoy muy agradecido por eso. Sin más que mencionar, espero les guste el video, les dejaré el link de Caníbal para que lo apoyen, y de igual manera espero apoyes el video, una suscripción o un like sería increíble para continuar con este contenido. No digo nada más, cuídense mucho, tomen mucha agua y hasta la próxima.